Para hallar el valor de x, a este lado se quedan los que tengan x, por eso x se queda y ya no hay más x, ahora los demás, o sea los números por acá, por eso 6 se queda, más 4 como no tiene x y se tiene que trasladar hasta este otro lado, cambia de signo, lo contrario de más 4, menos 4. 6 menos 4, 2 y esto es el resultado. Gracias.